Debido a la falta de pago de la mayoría de los locatarios, el mercado provisional José María Pino Suárez atiende sin luz eléctrica, por lo que algunas uniones optaron en instalar plantas portátiles. La locataria Yasmín Rosa González informó que de los más de 580 vendedores y expendedores, solo 161 han cubierto la deuda que asciende a 2 millones 400 mil pesos y de la cual el 50% será pagado por el Ayuntamiento de Centro. Hablamos con el municipio, nos van a volver a echar la mano otra vez, moralmente económico, para solventar ese pago. Mañana precisamente nos reinstalan la luz, tenemos 20 días que no han podido pagar por X motivo, tienen 20 días para pagar, de lo contrario ya no va a pasar lo que pasó hoy, porque ahorita hay muchos locatarios que sí pagaron luz y fue generalizado. La deuda asciende 2 millones 400 mil, mañana dan el 50%, va a quedar la deuda al locatario de 1 millón 200, del cual ya se ha abonado 321 mil pesos de parte del locatario, el restante tenemos los que no han pagado, tienen 20 días para pagar, de lo contrario sí se va, por medio del apoyo del Ayuntamiento, vamos a hacer, o de la comisión, que le baje la pastilla a los que no han pagado. Señaló que aunado a la falta de pago, existen irregularidades por parte de la CFE, quien no cuenta con un padrón actualizado, ya que al momento de abonar no aparecen en la lista de deuda o le suman otras cantidades, así lo subraya el locatario Enrique López. Exhortó a sus compañeros a pagar, ya que afecten ventas a los que sí están de forma regular cubriendo su deuda. La verdad nosotros ya pagamos la luz, según se nos cobró un 40% que íbamos a pagar de la luz y nos censaron, pues nosotros pagamos ese 40% y ahora resulta que nos dejaron sin luz. ¿Quién sabe por qué? Quizás algunos no pagaron, pero otros sí pagamos. Pues la queja de nosotros es porque si los que ya pagamos, ¿por qué nos dejan sin luz? Ahora nos vienen y nos dicen que debemos todavía ahora un 10% de lo que vamos a pagar para pagar el complemento de un 50% de lo que íbamos a pagar. Raúl Espinosa, camarógrafo César Ábalos, Noticias TVT.